Estos milenials, estos milenials, en buena onda me van a sacar canas verdes. La nueva tendencia en uñas se trata de las lentejuelas de doble vista. Ay, qué ridículas. Oye usted bien, ahora está de moda colocarse un trozo de tela de las lentejuelas de dos vistas en las uñas. Si no me cree, mire este video. Ya no vimos la parte de atrás, pero básicamente se las pegan por atrás. Entonces no puedes hacer absolutamente nada, no puedes agarrar a hacer un pastel. ¿Cómo vas al baño, agarras el papel de baño y, disculpe usted, y te limpias? Mi cabeza no da para tanto.